hola chicas como estáis uno de los colores que pantone nos propone también para esta próxima temporada de otoño invierno 2020 2021 es el amarillo el amarillo en diversas gamas desde el amarillo más pastel hasta los amarillos más intensos o incluso rozando el mostaza aquí os muestro varias combinaciones con este bonito color el amarillo al igual que el naranja que también pantone lo propone para esta temporada son colores muy alegres y muy vitalistas que le dan mucha alegría al otoño y al invierno no es necesario llevar todo un atuendo o un outfit en amarillo un total amarillo no con un pequeño detalle ya le podemos dar mucha alegría y mucha vitalidad a nuestro look una chaqueta unos zapatos un pantalón hasta un pañuelo o un bolso ahora si os gustan las cosas más intensas y queréis un amarillo total pues también está muy bien el amarillo combina bien con muchísimos colores con toda la gama de marrones por supuesto con el blanco con el negro con el azul con jeans a mí personalmente el amarillo es un color que siempre me ha gustado también quizá no sea uno de mis favoritos como ya os he comentado que uno de mis favoritos es el mostaza que me encanta que es una variedad del amarillo pero no tan intenso como este jersey que vemos aquí pero viendo estos looks y atuendos realmente igual me animo y me compro un pantalón o una chaqueta porque me parecen que son muy elegantes y glamurosos combinado con verde otro de los tonos estrella de esta temporada con los grises tonos pastel un toque como un bolso o unos zapatos una blusa la verdad creo que en mi armario tengo muy poquitas prendas de este color creo que este año adquiriré algunas me encanta bueno faccionistas hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós